¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo 33 y luego del avance número 34. Pues vimos que Ricky pasó una muy mala noche en el inframundo, ya que es la primera vez que estaba en ese lugar. También vimos que Adrián le comentó a los equipos Amarillo, Rojo y Azul que se iban a enfrentar en una terrible prueba de tierra. Esta vez se jugaría por rondas como siempre y el primero que ganara se iba directamente a la aldea. Luego los dos que quedaban se lucharían el cupo para la aldea y el perdedor obviamente se iba para el inframundo. En la primera ronda los ganadores fueron los rojos y luego convirtieron los rojos y los amarillos. Los cuales los vencedores fueron el equipo rojo, luego les tocó luchar a los amarillos y a los azules. Al final los ganadores fueron los amarillos y los azules les tocó irse para el inframundo. Sus compañeros le reclamaron a Nicola por haberle gritado a Brisa, mientras esta se enojó por lo que le dijeron. Luego se llevó el reto del inframundo donde los equipos morados, azules y verde compitieron en un reto. Los ganadores del reto fueron los azules. Así que a los verdes y a los morados les toca enfrentarse en el reto de eliminación y de ahí saldrán los que abandonarán la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!